Un sismo de magnitud 6,8 sacude la costa de California. Actualidad y noticias del mundo. El terremoto se ha producido a 165 kilómetros al este de la ciudad de Ferndale, ubicada en el condado de Humboldt. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por las siglas en inglés, informa que un terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido la costa del estado estadounidense de California. Según el USGS, el temblor, registrado a las 14.49, hora UDK, se produjo a 10 kilómetros de profundidad y a 165 kilómetros al este de la ciudad de Ferndale, ubicada en el condado de Humboldt. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. Estaremos pendientes de más información. Actualidad y noticias del mundo.